Mi nombre es Pablo Palocchi, yo me recibí en 2017 acá en la facultad, soy Ingeniero en Sistemas de Información. Nosotros lo que hacemos es logística para e-commerce con una pata tecnológica muy importante y bueno empezamos con algunos clientes que más que nada eran contactos, gente que ya conocíamos que tenían ventas por e-commerce y empezamos a hacer la logística de ellos, vimos que era bien aceptado el servicio, la tecnología cada vez le íbamos mejorando y así fue que empezamos a tomar marcas más importantes. Nosotros arrancamos con shipping ya sabiendo que esto era un proyecto a largo plazo, el horizonte son mínimo 10 años, por lo cual entendemos que todavía tenemos un camino largo por transitar y la realidad es que nos encantaría llevar el servicio a toda Latinoamérica. Hubo varios conflictos que uno se enfrenta cuando decide emprender, sobre todo porque uno quizás viene de la mente corporativa o mismo aunque hayas trabajado en una startup, la situación es vos te empezás a encontrar con un montón de responsabilidades y riesgos que no conocías y bueno tenés que enfrentarlos, temas tanto lo que sean burocráticos, desde el mismo gestión de la empresa. Para mí la UTE fue fundamental en el desarrollo profesional porque si bien yo ya cuando entré a la facultad yo ya sabía programar, ya venía con conocimientos técnicos de lo que era mi área, a mí la facultad me aportó en un montón de cosas que hoy me sirvieron para por ejemplo poder emprender. Pero por otro lado también vos tenés todo lo que es la capacidad de gestión y administración que uno también desarrolla en la facultad ¿no? Como por ejemplo poder planificar, poder liderar proyectos, poder liderar gente sobre todo ¿no? Y bueno en un momento tuve así como la sensación de que che, continúo o me dedico 100% a lo laboral y decidí nunca dejar, decidí siempre continuar incluso cuando tenía temporadas que bueno estaba como más bajo de energía trataba de meter algunas materias como para no terminar de cortar porque sabía que volver después iba a ser muy complicado. Creo que a la mayoría en algún momento de la carrera se enfrenta con ese dilema, yo le diría que no afloje, que es cuanto más fuerte uno tiene que estar y cuanto más le tiene que meter y en definitiva si se le complica por algún motivo esto de que bueno no puedo cursar 10 materias en un año, bueno acortarlo a 5, acortarlo a lo que uno pueda realizar pero nunca acortar porque ahí es cuando he visto muchos casos que es muy difícil volver. Yo creo que la facultad es un 360 que a vos te prepara para tanto tener rol de management en una empresa corporativa como para emprender vos como tu propia empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!